A Gonzalo y Mariajo para invitarnos y nada, vamos a hacer un par más de canciones y nada, sigamos en la fiesta. ¿Os habéis fijado nunca el logo de discos Boral Boral que parezca? Solo me conservo, pero sigo tan feliz, durante tanto tiempo, no me siento solo aquí, tengo mis recuerdos, decidiste huir de mí, no diste otro acuero, todo lo que fui. Hoy gracias a ti y ahora soy un marinero, todo lo que fui, hoy gracias a ti y espero llegar a un encuentro. En una puta isla, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. En una puta isla, llena de contradicciones, donde pierdo la vista, escribiendo canciones. Todo lo que fui, hoy gracias a ti y ahora no te voy a perderlo. Todo lo que fui, hoy gracias a ti y canciones de verdad, sentimientos. ¡Gracias a ti y en un encuentro! ¡Fuente de verdad, sal y en un encuentro! ¡Fuente de verdad, sal y en un encuentro! ¡Fuente de verdad, sal de nada! Y justo aquí me acuerdo de todos los versos, fue algo peculiar, saliste del mar, no pude encontrar ese disco.